Navidad La Navidad cantemos todos, la Navidad cantemos todos Por donde vas, te irás muy bien, de tu camino seas feliz y muy feliz Este es el tiempo de cantar Noé, este es el tiempo de cantar Noé Noé, Noé, con nuevo sigo cantaré a Noé Noé, con nuevo sigo cantaré a Noé